Sí señores, muy buenas tardes, bienvenidos, allí de fondo, impresionante escenario, bueno, aquí... Gracias. Gracias. Señoras y señores, el partido en marcha. Deportes Tolima contra Deportivo Cali. Allí a dividir el rechazo. Cambio de frente. Va sacando el balón, a dividir, la pellizca. ¡Cierra, Jututo! Buen cierre. Qué valor. El cucharillo de abajo, muy bien. No, 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 no el socio distanciados y obligados a que tire un pelotazo a una cortada si, si, porque está jugando de volante policial levanta la cabeza y a donde va la pelota la va tomando pica contado por afuera, atención se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota los guardianes con más onda de Marvel están listos para el último baile guardianes de la galaxia volumen 3 de Marvel Studio, ahora solo encima y en el centro Offside por tocarla, si señor, tiro libre ¡Gracias! ¡Gracias! Pelota larga ¡Atención! ¡Atención! ¡A colocar! ¡Goloso! Se durmieron, Zaguero, Arquero y compañía Señoras y señores le decida, estamos viendo un partido bárbaro y ahora ya con gol han jugado bien los dos a su manera no se puede creer lo solo que estaba terminan pagando carísimo ese error defensivo tuvo demasiada libertad para patear y eso fue exclusiva responsabilidad de los defensores se equivocaron feo y no los perdonaron Deportes Tolima Señoras y señores 1-0 el partido acaban de pasar al frente en el marcador no tienen que dejar que los rivales reaccionen traba y quita largo envío rechazo consiguió el gol en el momento justo y ahora se pone 1-0 va rechazando largo Diego Gutiérrez dominando la pelota levanta la cabeza abre juego señoras y señores llegando a los 30 minutos en este primer tiempo Diego Gutiérrez que bien se anticipó para ganar esa pelota fue un pase muy pobre es cierto pero con qué velocidad pasó de defensa a ataque no están tomando riesgos innecesarios y en estas instancias me parece bien quieren irse al descanso ganando cierre Gutiérrez buen cierre cambio de frente rechazo largo lo trabaron justo no están tomando riesgos innecesarios y no están tomando riesgos innecesarios 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 y la robaron de atrás pero con falta dice el juez ya el mundo del fútbol no sabe que se cobra y que no se cobra ese es el tema nos han desorientado si el VAR no hubiese existido nunca yo siempre digo para mi es importante pero con criterio yo te hubiese dicho inmediatamente la jugada no es nada como bien dijiste vos también pero viste que cuando hay cierto roce y árbitro que cobran y otro que no como te la muestran en cámara lenta y aquí se diluye el peligro con las manos el arquero y el árbitro marca el final del primer tiempo señoras y señores y bien amigos que linda panorámica de este estadio que está ganando por un tanto contra cero ya se retiraron los protagonistas se quedaron los suplentes en el campo de juego y nosotros a una pausa ya regresamos un primer tiempo de alto volta que salió muy compenetrado en el partido tuvo un buen pasaje de 10-15 minutos y los últimos 20 fueron notables por garra por empuje por insistencia hasta que encontró el premio que lo merecía creo los últimos 20-25 minutos justificó la victoria parcial y bien amigos estamos en el entretiempo el partido lo está ganando por un a cero hacemos una pausa y enseguida no más allá volvemos muy tranquilo que en este trabo de partido se acercan constantemente sus ayudantes para marcarle situaciones mientras entran en calor son los suplentes incierto final de este partido balón largo allí cortaba lo movieron justo porque se venía un zapatazo balón largo le gana limpio si mal no recuerdo esta es la primera vez que intentan atacar por el medio hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos buscando lastimar solamente por los laterales Teófilo Gutiérrez el envío largo que se hizo que mete el cambio de frente al otro lado pelota que va hasta la media luna también pelotoso muy largo corriendo por el sector izquierdo ahora levanta la cabeza y a dónde va abre fuego si levanta la cabeza puede ser traba gana Teófilo Gutiérrez la aguanta y la cuida que escapada fenomenal ahí está palo se la sacan no quiere saber nada con la pelota Diego Gutiérrez a colocar tienen que seguir atacando de esa forma y la torre tienen que seguir atacando de esa forma intenta salir lo van acorronando de a poco de sus pies nació la jugada de gol así que ahora están tomando más recaudos viene el centro viene mandando la pelota al córner señoras y señores la rechaza curado eliminando la marca atención con un caño pasa abre fuego largo el día atención señoras y señores al tiro libre entonces el valor de la cuesta está clara y me parece que lo va a montar un lado que se está ahorrando en un momento pero el cortaje de la cuesta ¡Vamos a rechazar con algo! Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. ¡Vamos a rechazar con algo! A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Dicen que la mejor defensa siempre es el ataque, ¿no? Y este equipo sabe que la mejor manera de defender la ventaja es ampliándola. Va sacando el balón a dividir. ¡Vamos a rechazar! 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 ¡Vamos a rechazar!